Esa, oh, 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 oh! Justo cierro mi lorto por mis sueños Lucho, aunque toque con el Colorado, no lo miren mucho, Dale, me parece que mi rima es improvisada, desde cuando, porra si me rapeaba. Me rapeaba, quiero jugar a mí. ¡Oh! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Ok, hermano, sabes que esto es que vino a matar Porque quiero todos con las manos para acá Suena el despertador que te vas a tocar Digo, deja de rimar, ya es hora de soñar Guacho, solo rimo porque guardo empeño Soy el despertador que hoy vino para arruinar sueños De pendejo que no me tenía un empeño Y contra este elefante se me quedan pequeños O sea, depende de un estilo repetitivo Para ganarme con la persona en dos puntitos El despertador, hoy no hay despertador Porque después de esta batalla dejo en un coma inclusivo Callate, guacho, porque voy a dar concierto No es un sueño porque la verdad sueño despierto ¡Ey, la estás entendiendo! Me toca contra estos putos, los dedos les dejo partida Quiero desdrabarte la verdad Cada vez que te ataco negro simplemente esta realidad Habla de coma, esta droga yo te dejo el coma Después de escuchar todo mi rima ¿Sabes qué pasa en estos días de hoy? Que yo los asesino sobre esto del patrón Ustedes son Sedati, el día de hoy Soy el cable desenchufado que en la muerte despertó Yo, negro, solamente soy más bueno Vale, vale, en serio, negocio, tiro en el tiro Loco, estribando la perón para que son resentidos Siento despertado que conecto no a la máquina y son nido Callate, guacho, vos te vas para la estufa Con el cable desenchufado y este cable ahora te enchufa Así que cerra el orto, guacho, porque por mi flow lucha Así que cerra el orto porque tengo el estilo y vos sos de la trucha Vos sos de la trucha, vos sos de Serati porque ahora te quedaste encima Vos sos de nadie porque estoy tanto muerto y nadie te recuerda En el fruto movimiento Quiero que me despierten porque me dormí en la silla Estoy rodeado de mochos, esto es una pesadilla No sé qué dicen, pero un brújelo Una pesadilla que se las trajo el Ferry Crew Señores, no, la verdad que soy bueno Para mapearle a la entorna, pero yo nunca le puso el sueño Hoy no va a ser despertador porque voy a hacer que te mueras Y el parálisis del sueño Me parece que esto es acomplejo No, no subestimen que lo que botas son ellos Así que cerra el orto porque tengo el estilo que sale como un sueño Que lo que es desde pequeño Esto como el sueño, vos sos de la trucha Te juro que esto, guachismo, lo mató a votar Negro voto Freddy, yo soy Jason Esto va a hacer una batalla que va a salir igual Lo que votan son los jueces y yo la acoto Así que la pesadilla ahora va a ser su voto Yo sé lo que rimo, lo que nos deja roto Los sueños ahora mismo los despierto, flor del ronto Y yo le digo la verdad que soy bueno En el que se le atorna, pero que no pueden soñar en el terreno O a votar los jueces desde luego Por eso son el despertador que terminarán con tus sueños ¡Vamos! 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 ¡Vamos!